bueno el juego va a ser tap héroes vale es de los mismos creadores si no equivoco que de plantera vale es un clicker el juego empieza así vamos no tap to heal o tap to attack no sé los héroes le puedes ir subiendo lo que es ataque speed heal top crit yo soy a este supongo no si vale los poderes tengo esos tres no si vale y los héroes no puedo cambiarlos pregunto cuánto pasa ya vas vas consiguiendo dinero cada vez que matas a un bicho extra top esto supongo se considera seguirá a medida que hacemos cosas vamos no sé muy bien con nada pero si compro ese nada a eso es lo de el ataque del ratón vale o sea de lo que yo hago de hacer así o hacer así vale ahora sí y esto es el ataque del héroe sin que que yo haga nada es decir que lo que tengo que subir es esto arena complete entonces pasamos que tengo que ir subiendo todo pasando arena y curando de vez en cuando a mi bicho de K conocen los agentes los agentes los agentes de fér reason enemigos mil 10.000 veis y te dan las monedas azules que que necesitamos para comprar cosas ura Colete oro Más Tab Es un clicker Vamos, un clicker derecho y derecho Y han matado al boss Sube con el ratón Si, si, que no se me humera Que no se me humera Al matar los bosses también nos dan cosas de esas Encontrar cofes Ya hemos encontrado dos Mira, otro Colete cinco gemas Lo mejor son los sonidos Ti, 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 ti Mague, se vende mague ¿Dónde? LOL, LOL Un mago Ahí, a tope Que guapo, eh Vamos, vamos Logro desblocado Logro desbloqueado Lucky Charm Hecho, hecho Didac FK Subele AFK, EV Uy, a tope Otro logro desbloqueado Aprendiz Vamos, toma Familiar Familiar, que es un familiar Asume una P to fight at your side And... Puedo dos coins With the bunker Rest a full head between areas Ok Boss, boss Dios El mago cura al guerrero, no Creo... Creo que el mago no cura Precisamente El que cura es el guerrero Porque mira, power, speed y will Pero warrior si que tiene health Dos logros desbloqueados Un rogue, un rogue Ahí, a tope A tope El mago no El rogue El mago no Ah, mira, envenena El veneno El veneno El veneno El zoom El zoom El mago cura al guerrero, exacto Ah, solo guarda los residuos óseas Te trata el cargo de party Tienes razón Vale, tiene... Tiene... Si que cura al mago De Miguel Hellen Power Ok, ok Otro logro Pasamos arena Tenemos razón Tenéis, tenéis razón Están leyendo bien Vamos, fuera, fuera El veneno, el veneno, el veneno OP El veneno OP Pero aquí tienen que haber más, tío Supongo que será esto, ¿no? Stats He hecho 157 tabs Defeter 118 Dos bosses Bien, bien Familiar, sí, claro, familiar, tío Familiar a tope Sumo la pet No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero uno más, tío Quiero una gema más Que vaya a coger el familiar ese ¡Eso me da dinero! ¡Eso me da dinero! ¡Eso me da dinero! ¡Eso me da dinero! ¡Lol! No sé qué hace, tío Hace daño, supongo, ¿no? Ah, vale, sí Ya lo veo 23 23 23 23, vale 23 24 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 ¡Suscríbete al canal! 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 Plantea, level 27 Tierra, level 27 Papero Otra achievement Jaja Es un tigre viejito Y esto es básicamente así todo el tiempo Y deja AFK Que esto siga pegando Y pegando, y pegando, y pegando No lo sé, si me matan no sé lo que pasa No quiero comprobarlo tampoco, la verdad Es algo que me gustaría saber No quiero comprobarlo Le meten tochos, menos mal que cura bastante el mago No, eso no lo quería hacer La magia He hecho, he recibido, la cura, crítica, hits, power, success, total, level up Ue, cofre Allá vamos Vos Dios Esto se trata de curar todo el rato No Gracias por ver el video. 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 Va a ser jodido. Gracias por ver el video. 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 Será el boss al 35 o al 40. Gracias por ver el video. The saver. Gracias por ver el video. Gracias. Puede ser jodido. Gracias por ver el video. Vamos. Una gema más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Da mi flux. Gracias. Gracias por ver el video. Así es. Así es como atacan si ya no toco nada. No. 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 Cómo cuesta, eh, ya, llegar a matar los bichos ¿Veis lo que os decía? Plantera, es otro de los juegos de plantera De los creadores de plantera A ver, extra, sop, el bunker, para que no hacen más dinero Sí señor, hombre Y con esto vamos a subir la potencia Uno cada siete Supongo que la gota es el poison del bicho ese, ¿no? Tiene toda la pinta Venga, vamos a llegar al nivel 40 ¡Gracias! A tope con la copen A tope con la copen ¡Gracias! 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 ¡38! 8 y adentro nada tengo mejor a Healer si no y 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 me voy a cargar el ratón y 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